Tokio's Godfather No me pidáis que diga el título en la versión original porque no sé japonés Es una película japonesa de animación del año 2003 dirigida por Satoshi Kon Traigo esta película en el contexto navideño porque poco a poco ha habido un descubrimiento acerca de la misma y yo he formado parte de ese descubrimiento Sí es cierto que la vi hace 3 años, 2-3 años y bueno, pues ahí la descubrí pero con el paso del tiempo tampoco es que sea una peli ahora increíblemente conocida pero bueno, de alguna forma yo creo que ha ganado bastante reputación Bueno, es una película navideña de anime lo cual pues llama la atención Yo, ya sabéis, ya lo he dicho muchas veces que no soy de anime he visto muchas pelis de anime esta es un ejemplo e intento pues ver un poco de todo entonces como intento eso pues también cubro la animación de todo tipo incluyendo también la animación oriental especialmente la japonesa que es como la más popular del continente asiático lo denominado anime tiene películas increíbles este subgénero de animación de verdad, sobre todo las de estudio Ghibli que me las he visto todas algunas son flojas pero la mayoría son maravillosas el nivel que tienen es súper alto en sus grandes producciones muchísimo cuidado una maravilla Satoshi Kon es un director que tiene otras películas como Papurika o Perfect Blue que seguramente sea la que más me gusta de su filmografía son películas estas muy conocidas y bueno, pues de alguna forma Tokyo's Godfather fue una de sus últimas películas de hecho antes de fallecer bueno, falleció yo creo que por 2010 si no me equivoco joven además no sé si es la mejor de su filmografía pero podría... está al mismo nivel que las demás y yo creo que de las pelis navideñas de animación pues bueno, es de las menos dimensionadas ¿no? se menciona mucho más a pelis más conocidas como Polar Express que va a ser nuestra siguiente reseña en el canal ¿cómo no? pero yo creo que Tokyo's Godfather tiene algo diferente y es que es buenísima no es una peli de animación que honestamente esté destinada a los niños no lo creo como muchos productos de anime yo creo que esta peli de animación está destinada a las personas que quieran ver algo un poco más maduro es una peli que nos presenta varios personajes una chica joven bueno, pues... son tres vagabundos quiero decir cuidado, es importante tener eso en cuenta una chica joven un hombre alcohólico de mediana edad con una salud pésima y una mujer transexual que obviamente pues tiene muchos problemas de integración en la sociedad y encima pues eso lo he dicho vive en la calle fijaos que tres personajes y se encuentran un bebé una bebé pequeñita chiquitita muy mona que ha sido abandonada claro, el objetivo que tienen lógicamente pues es devolver el bebé a los padres a quienes sean ellos nos van a contar mucho alrededor de estos tres personajes los minutos de metraje en los que se tienen que deshacer entre comillas del bebé no es que le vayan a tirar a un vertedero es que tienen que devolvérselo a los niños a los padres vamos a ir descubriendo bastante la mujer transexual pues quiere en el fondo tener un bebé y claro pues es un sueño frustrado ha tenido muchos problemas en ese aspecto lógicamente ya ese tema es muy complicado luego el hombre de mediana edad pues está frustrado también con una historia personal de su familia con una hija que le dejó de hablar o él le dejó de hablar a ella ya no me acuerdo bien pero bueno hubo ahí una ruptura familiar creo que es una película dura en ese aspecto porque los personajes son muy tienen mucha profundidad tienen unas capas complicadas y tristes en su mayoría y es cierto que es una peli en la que sonríes bastante porque hay muchos chistes muchos momentos bastante no sé bueno pues luminosos de alguna forma pues tienen ese toquecillo más no sé de una chispa agradable pero en general la historia que está contando es triste y es dura teniendo en cuenta no por supuesto desvelonada del final pero el bebé pues lo dicho si ha sido abandonado pues algo malo ha ocurrido hay personajes que han sufrido mucho hay gente que se equivoca es una peli yo creo que para niños puede resultar algo poco recomendable la verdad no es una peli adulta en el propio sentido de la palabra que un niño de 12 años no pueda ver o sea lo puede ver perfectamente pero creo que no la va a apreciar demasiado y le puede resultar bueno de alguna forma incluso mínimamente decepcionante y yo tengo en cuenta pues que un adulto no bueno puede haber alguien que le resulte decepcionante pero lo veo muy difícil creo que es una peli que cumple todo lo que hay que cumplir para ser una buena película es muy recomendable la animación por supuesto está muy bien una animación tradicional y lo dicho es una película navideña porque se desarrolla en los días de navidad en los días previos a la noche buena la navidad todos estos días en los que pues la gente ya celebra etcétera y estos tipos pues sin familia están ahí solos y se encuentran pues a este bebé que al final dice ostras es que acaba de nacer y está ahí no sé qué pasa en el fondo estás pensando qué ha pasado qué ha pasado quieres saber algo por supuesto hay una pequeña investigación a ver en teoría la trama de la película es esa el ir descubriendo quién está detrás del abandono y a quién le podemos entregar este bebé no solo damos a la policía sino que además vamos nosotros cuidándole mientras va avanzando la trama pero en el fondo yo creo que la realidad no es esa que es un poco la excusa que sí que ese es el argumento esa es la trama pero el tema real yo no creo que sea ese yo creo que tiene mucho que ver con el tema familiar con el tema del pasado de los personajes también del futuro que puede tener este bebé que claro pues quién le va a cuidar porque a ver a quién se lo damos es un tema complicado una peli seria en esencia seria aunque como digo tiene bastantes momentos luminosos repito bastante agradables bastante buenos desenfadados en los que pues bueno estas técnicas de anime de humor muy exagerado vuelve a ponerse en funcionamiento en los momentos en los que quizá más lo necesita pero al final siempre nos damos cuenta nos acabamos dando cuenta de que la temática es durilla es tristona y bueno eso también es una cosa muy buena muy positiva que combinen muy bien ambos elementos el drama y lo que es la comedia no es un dramón quiero decir hay dramones enormes yo que sé la tumba de las luciernas las películas de animación de anime también precisamente en este caso de estudio Ghibli que es un dramón brutal y ahí no hay comedia que le puedas poner hay momentos dulces pero en este caso no es así tampoco es una cosa salvaje insisto pero bueno es una buena película yo la recomiendo un montón y creo que es como lo he dicho poco a poco una joyita que se va desenterrando no es que estuviese olvidada pero no era una peli que en occidente conociésemos demasiado como pues eso la tumba de las luciérnagas yo que sé mi vecino Totoro la princesa Mononoke pelis así de anime muy conocidas que pues prácticamente todo el mundo ha visto pero no en este caso las de Satoshi Kon como no son de estudio Ghibli pues a lo mejor no son tan tan conocidas más allá de la gente que es muy seguidora del anime yo no lo soy repito pero si soy muy seguidor del cine intento conocer lo mejor de cada género y esto es de lo mejor de la animación no de la historia de la humanidad pero si que en el año 2003 por supuesto y también en general bueno Buscando a Nemo fue mejor pero quiero decir en la década del año 2000 y tal yo creo que debería estar mucho más reconocida por lo tanto la recomiendo Tokio's Godfather se lleva una A Chicas, chicos por supuesto os agradezco que estéis por aquí de nuevo una semana más os invito a que continuéis en este canal ya sabéis que para mí es lo más importante que sepáis que voy a seguir aquí y que cada dos días pues cubro una nueva película mañana la tendréis por aquí en el canal de nuevo y será sobre Polar Express la película de Robert Zemeckis nada más muchas gracias por estar aquí como siempre si os ha gustado el vídeo pues podéis compartirlo o comentad en los comentarios lo que pues prefiráis y yo me despido mañana mismo estoy aquí de nuevo así que pues una despedida muy rápida que no me voy a ningún lado que sigo por aquí venga hasta entonces chao chao chau 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 Gracias por ver el video.